Amigos, shh Vámonos de aquí, vámonos de aquí No sé qué es eso, no sé qué fue ese ruido Mis patitos hermosos y suculentos, también venidos a un nuevo Game Face Y si amigos me están escuchando hablar bajito porque se me acaba de ocurrir una idea muy suculenta Hay muchos videos en internet que dicen que no juegues Piggy a las 3 de la mañana O que si juegas Piggy a las 3 de la mañana, pueden pasar cosas extrañas Ahorita amigos es más de la 1 de la mañana Todavía no son las 3 de la mañana, pero me voy a esperar a que den un poquito más de las 3 Y me voy a poner a jugar una partida de Piggy para ver si es cierto que pasa algo raro Si es cierto que del juego me encuentro algo raro, no lo sé, puede ser, ¿no? Y así no pasa nada, pues este video va a ser un fail y pues... Nada raro de lo que ocurra en este canal porque siempre pasan puros fails en este canal Así que pues nada chicos, vamos a esperar a que den las 3 Miren, ahí en mi ventana se ve luego luego que pues es de noche, miren Ay Dios mío, ahí se ve que es de noche Así que pues nada, vamos a esperar a que den las 3 exactamente Y vamos a ponernos a jugar Piggy Pues nada chicos, ya son las 3 de la mañana Así que ya es momento de jugar Piggy Aquí pueden ver amigos que ya son más de las 3 de la mañana De hecho son exactamente las 3.8 Nunca había jugado Piggy hasta ahora chicos, no puedo creerlo De hecho miren ahí, está de noche Y ahí está Andy, Andy saluda Está acompañándome con el reto Ella tiene un montón de sueño pero le dije no, espérame carajo Porque obviamente pues quiero Quiero terminar de... quiero hacer este reto Y ver si sale algo muy raro o no, no sé Vamos a comenzar a jugar, miren aquí estoy amigos Así que pues nada chicos, vamos a jugar Piggy Amigos si ven que estoy hablando demasiado bajo Es porque pues es muy tarde Y si yo hablo duro me van a regañar aquí en mi casa Por eso estoy hablando muy bajo Pero pues nada, vamos a comenzar a jugar Y la verdad es que... Es que no, no sé, no... No siento que vaya a pasar algo raro porque pues... No, o sea es como si jugaras a las 3 de la mañana Aquí le pasa algo raro, no sé A ver amigos, ya estamos aquí en Piggy Y no me carga chicos, no me está cargando A ver amigos, aquí estamos normal Ya entramos a la partida Uf, ya empezamos a jugar Y ya, ya, ya Están poniendo las trampas Ay, es que me... miren Creo que estamos jugando traidor Ni siquiera se... Estamos jugando el nuevo capítulo Bueno, el nuevo... El nuevo mapa que salió Uy, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Amigos, es que... Uy, uy, uy Voy a gritar Voy a gritar y me van a regañar por esto, ¿saben? Si me llega... miren, ahí viene, ahí viene, ahí viene Me va a atrapar, me va a atrapar Me va a atrapar amigos, me va a atrapar No, 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 no Voy afuera, voy afuera Creo que no hay gente conectada Bueno, para empezar No puedo creer que haya gente conectada a esta hora Ando, miren Ay, 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 ay ¿Qué fuso? ¿Qué fuso? Uy, ay, 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 ay Hola, amigo Hola, oh, miren ¿Está subiendo en sigla? Ahí viene, ahí viene, ahí viene Oh, oh, se cayó, se cayó Pensó que me iba hacia abajo Pero no, no me fui hacia abajo, amigos No me fui hacia abajo Vamos a dar la vuelta en lo que él En lo que él medio sube Vamos a ver, sí Ay, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ay, ya caí en su trampa Me está alentando Me va a matar, me va a matar, me va a matar No, me va a matar No Ok, amigos Vamos a jugar otra partida Hasta ahorita, pues yo no he notado nada raro Creo que es lo normal Para empezar No puedo creer que haya tanta gente jugando a las 3 de la mañana Bueno Creo que es algo normal No lo sé Es muy normal Mira, aquí estamos todos Aquí estamos todos Y vamos rápidamente a empezar esta cosa Y A ver, vamos Llave morada No, no quiero la llave morada ahorita Vámonos directamente a conseguir la Ahí está la llave verde Ah, no, es la llave azul A lo lejos vi que era una llave verde, amigos No sé por qué A lo lejos vi que era una llave verde Y dije, oh, ¿qué pasó? Me dio lag Qué raro que haya lag ahorita a las 3 de la mañana, ¿no? Siento que hay poca gente jugando No, no es como que algo Algo normal Algo que digas Es lo más normal del mundo, ¿no? No sé Estoy buscando la llave roja Pero no encuentro la llave roja Ah, creo que está de este lado Ya me acordé, ya me acordé Amigo, ¿por qué te trabas? Les digo que qué extraño que haya lag ahorita Si Normalmente, pues a esta hora casi no hay este Me llevo esto Vente Necesito la llave roja primero Bueno, traigo la tabla por si acaso Pero Creo que nadie ha abierto Ah, ya abrieron, ya abrieron Perfecto Vámonos para acá Vámonos para acá arriba Oh, ya El traidor ha sido descubierto Qué raro Ya fue ¿Dónde está? Juro, amigos Que acabo de escuchar Que se cayó algo Amigos Esto Les juro Les juro Que esto fue raro No quiero pensar mal Pero se acaban de caer Las pastillas Y estaban de este lado Bueno, atrás de mí Y no sé qué clase de broma es esto Ok, amigos Vamos a ignorar de verdad Lo que acaba de pasar Y vamos a seguir jugando Ahora estamos en el mapa ¿Qué? Ok ¿Qué estaban haciendo ahí en el piso? Que no entiendo ¿Qué carajo estaban haciendo? Vamos a seguir jugando A ver, se supone que Ok, ya abrieron aquí la puerta Ok, ya abrieron aquí la puerta Vamos a ir para acá Se escuchó la puerta, ¿no? Sí No sé, amigos Se acaban de golpear la puerta Ustedes a lo mejor no escucharon Pero Pero les juro que Que se escuchó como si quisieran abrir la puerta No sé qué fue Como que si quisieran abrirla No, no, no sé qué pasó Y justo Justo apenas iba a decir Que Que qué raro Que el servidor me sacó Me acabas de sacar Bueno, me regresó A la pantalla principal de Piggy Me dio un miedo ¿Qué haces aquí? Andy, vete por allí No No me voy a ir Amigos No me voy a ir Ok, estoy de nuevo intentando jugar Ay, no, ya, ya Sí La puta Chicos Se está moviéndose la puerta No, es que esto es neta En serio, se los juro Miren Esperen Me voy a llevar la cámara, amigos Me voy a llevar la cámara Miren, es que Les juro que Que se está Escuchando Ruidos acá Se los juro Se los juro, amigos Amigos Les juro Les juro Que se está escuchando Como si se moviera la puerta Miren, espérate Vamos a ver si se escucha Amigos, estoy esperando Que se vuelva a escuchar Ay ¿Escucharon? 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 Esto fue Como si alguien corriera, ¿no? No sé Amigos Voy a abrir No, no, no 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 se ve nada Andy, pásame Pásame un celular No, ya Pásame un celular No, pásame un celular Pásame un celular Para poner luz A ver, pásame un celular Les juro Les juro Les juro Que se escuchó Algo Oye ¿Y si subimos? Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Amigos Es que les juro Se escuchó algo Como por ahí Por ahí se escuchó algo Vamos arriba Andy, vamos arriba A ver, vamos arriba A ver, vamos arriba Agarra Es que Es que no Esto está Miren amigos Ahí estaba jugando Piggy Pero de repente Escuchamos algo Shhh Pásame tu celular Amigos Vamos a subir Les juro Amigos ¿Qué fue eso? No sé ¿Qué fue eso? ¿Fuiste tú? ¿Qué fue eso Andy? ¿Se escuchó por allá? Ya me voy ¿Se escuchó por allá? No, ven, ven, vamos 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 allá adentro amigos Entra primero Tú A ver, entra ¿Yo por qué? Vamos Amigos No se ve nada Esta parte de mi casa Les voy a platicar Que siempre han espantado Entonces No sé ¿Qué estamos haciendo aquí amigos? Ten cuidado Ten cuidado Espera, espera, espera Yo frío Ay que tengo más miedo A las cucarachas A que se me vaya a salir un fantasma Ok amigos Chicos Acabo Ay, vete a la bomba Amigos Espero que no hayan visto nada Amigos Les voy a contar algo Esta parte de la casa Es una parte donde nunca Escucharon ¿Vieron? ¿Viste? 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 Esta es una parte de la casa Nos da mucho miedo Aprovechando que estábamos En esto de Piggy Estamos aquí Mira, enseña el celular ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Miren amigos Son las 3 de la mañana Aquí siempre se escuchan ruidos Y nunca hemos entendido ¿Por qué? Es que el ambiente está muy tenso Pero Se siente muy frío Se siente muy frío Pero no sé por qué Creo que voy a regresar Y mejor me voy a seguir poniendo A jugar Piggy Porque No sé Fue acá, ¿no? ¿Escucharon, amigos? Se mueve ahí la ventana, amigos Qué miedo No sé Yo creo Yo creo que mejor nos vamos Realmente me estoy Me estoy orinando Del miedo Espera, 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 espera Vamos Empérdame, empérdame, empérdame ¿A dónde va? Aquí voy a desomarme la cabaña Allá está la cabaña Hay una cabaña abandonada, chicos Acá arriba Bueno, no abandonada, pero No se ve nada No sé No quiero sumar Vamos a regresar al cuarto mejor Y Nos vemos de regreso al cuarto, chicos Porque ya nos dio miedo Vamos de regreso mejor Voy a seguir jugando Piggy Amigos Vámonos de aquí Vámonos de aquí No sé No sé qué es eso No sé qué fue ese ruido No sé qué fue ese ruido No sé qué fue ese ruido ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso último? Ok, amigos Esto es muy raro Se escucharon ruidos Apenas veníamos Apenas llegamos Y se empezaron a escuchar más ruidos O sea, no entiendo qué carajo No sé si el micrófono Logré captarlos Porque No sé O sea Yo a lo mejor en la edición A lo mejor en la edición Le voy a subir un poquito Para que los escuchen mejor Y No sé A lo mejor tengan mejor percepción Y escuchen mejor Porque tengo mucho miedo Me estoy riendo Porque me estoy muriendo de miedo Chicos Nunca había estado A las 3 de la mañana En esa parte Y nunca había jugado Piggy a las 3 de la mañana De hecho Siento que no tiene nada que ver Que esté jugando Piggy O sea, simplemente El hecho de que esté grabando A las 3 de la mañana Es el problema Amigos Voy a regresar a jugar Piggy Otro ratito Para que podamos Escuchas eso Escuchas eso Escuchaste eso Amigos Amigos Les juro que se acaba de caer Algo allá adentro Se acaba de caer Algo allá adentro Que Se acaba de caer Algo allá adentro Se los juro Se los juro Les juro ¿Qué? Ok Creo que se cayó El desodorante No tengo ideas Escucho ¿Cómo se hubiera sido Un desodorante? Tengo miedo ¿Saben qué? Voy a dejar esto aquí Voy a No, no sé No sé Realmente No sé Tengo miedo Chicos Yo creo que voy a dejar Este video aquí Y no sé Está muy raro Siento Es que si ustedes Estuvieran aquí Carajo El ambiente está feo No sé Tengo miedo Carajo Tengo miedo No, no, no Espérate Nos van a regañar Porque son las 3 de la mañana Ya van a dar las 4 Chicos Yo creo que hasta aquí Voy a dejar este video No sé ¿Por qué se escucharon ruidos? No es la primera vez Que en esta casa Se escuchan ruidos Eso es obvio Ya lo sabía Pero Ese día casi me hago popó Es que amigos Una vez en esa puerta Ese es mi baño No sé si ustedes crean O no crean en fantasmas Ni nada de eso Pero una vez Vi una mano ahí Se los juro Se los juro Que tuve que llamar a mi hermano Para que viniera No sé No pude dormir ese día aquí Yo tuve que dormir con mi hermano Porque no Fue horrible amigos Y no sé Tantas cosas que han pasado en esta casa Y en este cuarto Miren Hace 5 años Ocurrió Tomamos una foto Antes esa puerta que ven ahí Era otra puerta Y tomamos esta foto No sé si vean algo Y me gustaría que dejaran en los comentarios Si es que ven algo raro en esta foto Porque hagan de cuenta Que yo estaba tomando fotos Con el flash Mi hermano estaba grabando un corto de terror Y esos flashes Simulaban Como que estaba relampagueando afuera Entonces Era la idea Y en una de esas fotos O sea De esos flashes Vuelvo a poner Apareció esta foto Y No sé amigos Y si ustedes logran ver algo Por favor Déjenme en los comentarios Yo no sé Pero siempre me ha dado miedo esta casa Así que chicos Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar este video No es tan bueno Tentar la suerte Les juro amigos Que hay gente que ya no quiere venir a mi casa A pasarla Una pijamada O algo así Pero bueno chicos Yo creo que hasta aquí dejo este video Si vieron algo raro No sé Díganmelo en los comentarios Y pues nada chicos Nos vemos en el siguiente video Díganmelo en los comentarios